Llueve, 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 llueve sin parar, y el caracolito en su casa está, y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar, y el caracolito sale a pasear, y el caracolito sale a pasear. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita, lleva encima siempre todo lo que necesita, caminando va. Camina solito, cuando está cansado se recuesta en una rama, y si está aburrido le conversa alguna iguana, caminando va. Y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo, y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino. Caminando va, caminando va. Se mira al espejo, que forma una gota que quedó de una llovizna, y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia, caminando va. Cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas, que aunque no hagan ruido en silencio son más bellas, caminando va. De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va, caminando va. Caminando va, caminando va. Caminando va, caminando va. Caminando va, caminando va. ¡Gracias!